Niña, ponte el vestido de luna al revés Que me encanta como te queda Te hace bonito esos sandales Corre, baby, díselo a tu madre Creo que hay un hombre que te quiere Aunque el corazón se me pare No hay nada más dulce que el sabor de tu labio Quiero besarte el cuello como enamorado De la tarde de verano tú y yo Bailándolo, besándolo Bebámonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Ponme esa canción de ayer Bailemos hasta el amanecer Baile más hasta el amanecer No pienses que te olvidé porque no te escribí Estás tan presente en mi vida que no podré volver a sentir Lo que yo siento por ti, bien lo sabe Dios Te lo digo despacito al oído Y va aumentando tu latido Bebámonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Ponme esa canción de ayer Y bailemos hasta el amanecer Bebámonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Ponme esa canción de ayer Baile más hasta el amanecer Baile más hasta el amanecer Me despierto de madrugada sin dormir apenas nada Y me acuerdo de ese vestido que me quitaba el sentido Y te comportas como una leona que solo tiene ganas de comerme Déjame que descanse un poco, me llevo a saltar la muerte Tú eres la mujer más bella Que he visto en mi vida Bebo de la botella Olvidarme de tus labios, de tu pelo, de tu boca Quiero verte otra vez Quiero bailar contigo hasta el amanecer Bebámonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Ponme esa canción de ayer Y bailemos hasta el amanecer Bebámonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Ponme esa canción de ayer Bailemos hasta el amanecer Bebámonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Ponme esa canción de ayer Y bailemos hasta el amanecer Dándonos esa botella de ron Terminemos perdiendo el control Bailemos hasta el amanecer